¡Suscríbete al canal! Bueno, ya con este capítulo terminamos lo que es la base del personaje, lo del modelado. Es la parte más difícil también, habrá partes en cámara rápida pues para no entorpecer demasiado el tutorial, ¿vale? Pero estados atentos porque esta parte es la más difícil de modelar, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí una referencia, bueno, una de las referencias que tengo yo por aquí y tenéis que fijaros, bueno, también depende del Lego porque es que no todos los Legos son iguales y los brazos son muy distintos uno del otro, pero fijaros, ¿veis cómo esta parte de aquí está plana? Es un círculo plano pegado a lo que es el torso, ¿vale? Pero de este plano sale un brazo que es redondo, si os fijáis, ¿veis? Entonces sufre una especie de transformación como un cambio de forma del brazo y es muy difícil de modelar exactamente así, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí, por ejemplo, en este en concreto, si os fijáis, aquí hay una línea, justo veis aquí una línea. Esa línea quiere decir que está creando un plano en esta dirección y desaparece aquí. Si os fijáis, si os fijáis, esta línea desaparece justo en el antebrazo. Entonces, vamos a intentar seguir un poquito este brazo que me gusta, es estilizado, con lo que me gusta bastante, pero bueno, hay muchos brazos, hay muy distintos y bueno, si queréis modelar otro tipo de brazo, pues perfecto. Muy bien, espera, voy a... esto, el cuerpo todavía... hay algo que me sigue... me sigue haciendo... no sé, la cabeza igual es un poco más... un poco grande. Vamos a empequeñizarlo un pelín. Ahí. Yo creo que mejor. Vale. Muy bien, el brazo. Para empezar con el brazo, siempre tenemos que empezar con algo básico. Con lo que vamos a empezar con un cilindro, ¿vale? Un cilindro, ya veis. Vamos a bajar las subdivisiones del cilindro, como veis hay muchas subdivisiones, con lo que vamos a ir aquí, al channel box, y vamos a dar a esta opción de aquí, y aquí donde pone subdivision axis, bajamos por ejemplo a 15, y veréis que ha bajado las subdivisiones, ¿vale? Eso es para que comencemos con menos subdivisiones de lo normal. Entonces, vamos a colocar lo que es la base del brazo. Ya veis aquí que esto es plano. Bueno, veis aquí que es plano, ¿no? Entonces, vamos a colocar la parte plana con el cilindro. Vamos a ponerlo ahí, un poco más pequeño. Pues ahí, por ejemplo, luego ya se puede escalar o lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí. Vale. Entonces, la parte plana la colocamos ahí. Perfecto. Esa es la primera parte, ¿vale? Ahora tenemos que crear el otro cilindro, que es la otra forma, que es esta de aquí. Veis que hay otra forma aquí, ¿no? En el antebrazo. Duplicamos este mismo cilindro, pero le cambiamos de forma, ¿vale? Este será un poco más pequeño, porque yo creo que se hace más pequeño. Vale, así, más o menos. Vale. Yo creo que ahí termina más o menos el antebrazo, yo creo. Un poco más arriba. Fijaros que termina un poco más arriba. Ahora, ¿vale? Pues vamos a subir un poco más arriba el antebrazo. Vale, yo creo que por ahí terminará, ¿vale? Este es un poquito más pequeño, un pelín más pequeño. Ahí. Perfecto. Bien. Ahora que tenemos colocados los dos, vamos a intentar unir las formas. Lo más difícil de todo es unir esta forma de aquí abajo, ¿vale? Que esto es un cilindro, no es nada más. Si os fijáis, esto es un cilindro, ¿vale? Pero esta forma de aquí, crear esa forma es lo más difícil. Entonces, vamos a intentar seguir los loops poco a poco, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero crear este loop de aquí, ¿vale? Si os fijáis, espera un momento, estos... Por aquí hay una... Eso es. Perfecto. Fijaros que aquí podemos crear un polígono en esta dirección que gire alrededor del brazo. Y luego crear esta de aquí, ¿vale? Y esto se une en este cilindro que hemos creado aquí, ¿vale? Para que me entendáis un poco mejor, ¿vale? Estoy con un ratón y ya lo siento, pero... Vale, entonces, vamos a crear primero esto de aquí. Luego creamos esto de aquí. Lo unimos con el cilindro. Y ya, por último, el interior. Así que vamos. Nos vamos por aquí. Perfecto. Entonces, voy a... Lo primero que voy a hacer es coger estas caras. Por cierto, para coger rápidamente caras, vamos al Model Toolkit, aquí. Elegimos Drag y así podemos arrastrar para seleccionar las caras, ¿vale? Muy bien. Lo hacemos más pequeñito. Ahí. Perfecto. Borramos las caras de abajo que no necesitamos. Que, por ejemplo, hasta... Hasta aquí, por ejemplo, borramos estas caras. Esto tampoco por ahora yo creo que no necesitamos, con lo que borramos también estas caras. ¿Vale? Y ahora empezamos a estirar por aquí, ¿vale? Los procesos que se repitan, los iré poniendo en cámara rápida. Por ejemplo, ahora cuando unamos esto con esto, luego uniremos esto con esto. Entonces, el proceso se va a repetir de nuevo. Entonces, la parte de atrás lo haré en cámara rápida, ¿vale? Entonces, vamos por aquí, cogemos esta cara y lo extruimos. Extruir, eso es. Y lo juntamos con la... Uy, va. Espera, he cogido el eje que no es. Ahí, este es eje. Vale. Entonces, y lo unimos con esta parte de aquí. Muy bien, ya habéis visto. Lo que he hecho es ir uniendo estas... Uy, va, perdón. Ir uniendo estos puntos porque, claro, he empezado la curva desde aquí y desde aquí me saltaba esta toda curva. Entonces, simplemente he sacado varias extrusiones más y desde aquí he empezado a unir con este punto. Ahora, seleccionamos estas dos piezas, le damos a Isolar para quitar todo de más, ¿vale? Y trabajar tranquilamente con estas dos piezas. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que podemos hacer es unir las dos piezas. Para unir las dos piezas, unimos... o sea, seleccionamos las dos piezas con Shift. Le damos Espacio, Mesh y Combine. En cuanto le demos, veréis que se ha convertido en una sola pieza, ¿vale? Y ahora ya podemos trabajar con los dos. Vamos a borrar estas caras porque estas caras no tienen que estar ahí. Entonces, cogemos esta herramienta. Uuup. Borramos las caras. Perfecto. Y ahora tenemos que unir unos puntos con otros. Entonces, por ejemplo, podemos meter una línea aquí en la mitad de esto, con Edge y con Insert Edge Loop. Esto ya vimos en el tutorial, ¿vale? Le metemos una línea por ahí, por ejemplo. Ahí. Y vemos a ver si nos cuadra. Por ejemplo, este puede ir aquí, podría ir ahí. Este podría ir igual un poquito más atrás. Este aquí y este aquí podría ir, ¿vale? Este aquí y este aquí. Vale, podría cuajar. La podría cuajar. Entonces, ahora simplemente vamos a empezar a probar a ver si funciona, ¿vale? Simplemente. Uy, perdón. Simplemente cogemos los puntos y con la herramienta Target Weld, ¿vale? Que también vimos en el tutorial. Vamos a ir uniendo los puntos, ¿vale? Para ver cómo queda. Así que nada, cámara rápida y ahora volvemos. Vale. Como podéis ver, he estado probando varias cosillas. Lo que pasa que queda un poco forzado. O sea, queda un poco forzado la curva. Con lo que voy a hacer una cosa. Voy a ir Control-Z, ¿vale? Ya que no me ha gustado la forma. Y voy a hacer, a ver un momentito, más Control-Z. Ahí, perfecto. Y lo que voy a hacer es, si os acordáis del Connect, ¿vale? Seleccionamos las aristas perpendiculares. Vamos a Shift y clic derecho. Y le damos Connect Component, ¿vale? Vale. Una vez que hemos conectado, vamos a conectar una segunda vez, ¿vale? Connect. Perfecto. Y ahora, simplemente con doble clic, vamos a ir posicionando un poquito las aristas. Ahí, por ejemplo, ¿vale? Y lo que voy a intentar ahora es unir estos puntos a estos. Este aquí, este aquí y este aquí. A ver cómo queda, ¿vale? Así que vamos a probarlo. Vale. Como podéis observar, estamos teniendo un problemilla, ¿vale? Que es que este punto está más hacia la izquierda que esta curva que hemos creado aquí, ¿vale? Entonces, yo creo que vamos a tener que meter una línea aquí y unirlo a este punto. Y aquí bajar uno más. O sea, vamos. El cilindro de abajo, vamos a tener que moverlo un poquito hacia la izquierda, ¿vale? Para que justo cuadren un cilindro con el otro, ¿vale? Así que vamos a probar. Cogemos las caras, por ejemplo estas. Todas las caras del cilindro. Y lo movemos un poquito hacia ahí, ¿vale? Perfecto. Ahí ya cuadra un poquito más. Y aquí ya cuadra un poquito más. Así que simplemente rotando un poco esto. A ver, vamos a... Ahí. Vamos a rotar un poquito. Y ahora, fijaros. Lo fácil que es esto. Si no, cogemos las aristas. Insert Edge Loop. Y metemos a la altura de esta línea, una línea. Y a la altura de esta línea, otra línea, ¿vale? Y con el Target Duel que hemos usado hace poco, lo volvemos a unir. Fijaros. Uy, va. Perdón. Que no le he dado ahí. Lo volvemos a unir y volvemos a unirlo, ¿vale? Y simplemente ahora vamos a ir recolocando las cosillas un poquito. Y ahora ya tenemos unidas las dos partes por esa parte. Nos falta la exterior y la interior, ¿vale? Entonces, simplemente ahora vamos a coger todo el cúmulo interior, ¿vale? Que son esta, 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 esta... No, esa no. Esta, esta, esta y esta. Y estas dos, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es extruirlas. Shift, clic derecho. Extruir. Pero en vez de mover, vamos a escalar hacia adentro, ¿vale? Y lo que vamos a hacer simplemente es empezar a dar ese volumen, ¿vale? Empezar a dar ese volumen que necesita el brazo. Y ahora, en los puntos de abajo que tienen que unirse, pues simplemente... Uy, perdón. Simplemente hacemos un Target Duel como hasta ahora. Uno y uno. ¿Vale? Y ya vamos cogiendo la forma, ¿vale? Después suavizaremos tranquilamente, pero ahora ya está cogiendo ya la forma de brazo. Vamos a terminar con el interior. Y simplemente aquí tenemos que unir unos puntos con otros. Extruimos. Y estos puntos irán a estos dos puntos, ¿vale? Entonces, cogemos el vértice. Target Duel de nuevo, ¿vale? Iremos metiendo eso ahí, ¿vale? Como veis, habrá una pequeña curva ahí que luego solucionaremos. Y aquí hay un problemilla que simplemente es que aquí tenemos dos aristas. Dos aristas. Y aquí tenemos una. Pues muy fácil. Simplemente metemos una arista más aquí con Connect, ¿vale? Y listo. O sea, no vamos a complicarnos la vida. Connect. Ahí estamos. Y lo mismo hacemos aquí. Un Connect. Perfecto. Y bajamos estas aristas hacia abajo. ¡Gracias! Vale, ahora para terminar esto, vamos a cortar esto en una línea recta, ¿vale? Para ello usamos el Multicat. Cogemos un punto y lo llevamos hasta ahí. Lo cortamos, ¿vale? Y ahora lo mismo. Cogemos este punto y lo llevamos aquí, ¿vale? Ahora podemos ordenar esto como queramos. Pero simplemente ahora lo que vamos a hacer es suavizar todo y darle un poco de forma, ¿vale? Para suavizar todo y darle forma, vamos a usar las herramientas de esculpir, ¿vale? Que tiene el Maya por defecto. Y es que, por ejemplo, vemos que el brazo es mucho más fino y alargado, ¿vale? Entonces, simplemente lo vamos a empezar a escalar un poquito para darle esa finura, ¿vale? Y a la vez vamos a usar la herramienta de esculpir. Para ello seleccionamos la Maya, le damos Shift, clic derecho, Sculpt Tool y aquí dentro le damos Shift, clic derecho y elegimos Grab, que es el Move, ¿vale? Para mover, para agrandar el pincel mantenemos B y con el clic izquierdo movemos, ¿vale? Y ahora fijaros que podemos mover nuestro brazo, ¿vale? Tener cuidado de solo mover esta parte porque esta de aquí y esta de aquí deben estar juntas, ¿vale? Vale, y aquí tenemos la herramienta de Smooth, ¿vale? Que hemos Shift, clic derecho y Smooth, ¿vale? En Sculpt. Si le damos doble clic aquí, abriremos esta ventana donde pone el tamaño, la dureza. Vamos a bajar mucho la dureza, ¿vale? Y vamos a ir aplicando, fijaros, punto por punto, un poquito, un poquito, ¿vale? Para que se vaya relajando la malla. Fijaros, ¿vale? Muy bien, y aplicamos aquí, por ejemplo, un Bevel para darle un poco más de suavidad. Aquí hay que tener cuidado porque aquí deberíamos, eh, he creado dos triángulos que no deberíamos haber creado demasiado, pero bueno, da igual. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Vamos a crear un Bevel, pero un poco más pequeño. Ahí estamos. Vale, un poco más pequeño, igual un 0.2. Vale, yo creo que ahí está mejor. Muy bien, como habéis visto, he utilizado las típicas herramientas, ¿vale? De Smooth, de mover, todas estas cositas para dejar nuestra geometría bien plana, ¿vale? Como habéis visto, es una forma bastante complicada, la verdad que es complicada de entender esta forma, pero con un poquito de trabajo con Smooth, es bastante similar a lo que hacemos con ZBrush, ¿vale? Pues al final conseguiremos un resultado bastante, bastante parecido. Y también estamos a ojo con lo que los tamaños, pues las proporciones, estamos un poco mirando a ojo. Lo siguiente es este bracito que es muy sencillo de hacer comparado con esto, es muy sencillo de hacer. Y es que simplemente vamos a coger un cilindro. Cogemos un cilindro. Ahí está el cilindro. Perfecto. Le vamos a quitar ciertas caras al cilindro, vamos a escalarlo un poquito hacia adentro. Por ejemplo, ahí. Vamos a hacerlo más pequeño. Y vamos a ver, por ejemplo, podemos quitarle... Vamos a ver cuántas caras le podemos quitar. Vamos a quitarle estas dos... Espera un momentito, voy a cambiar esto. Ahí estamos. Vamos a quitarle estas caras de aquí. Vale, yo creo que sean suficientes, ¿vale? Y de aquí a adelante, pues simplemente borramos esto, borramos lo de abajo. Ahí está, afuera. Y como veis, ahí tenemos la base del brazo, ¿vale? Ahora cogemos todas estas caras y las extruimos hacia adentro, ¿vale? Ahí estamos. Igual no, igual cogemos en este plano. Ahí estamos. Vale. Bien, como podéis observar, ahora se ha vuelto negro todo y eso es porque las caras están al revés. Simplemente seleccionamos todas las caras, vamos al menú Mesh Display con espacio y le damos, si no me equivoco, Reverse. Eso es, Reverse, ¿vale? Y ahí estamos. Vale, por último vamos a meter una línea con Insert Edge Loop por la mitad. Ahora, eso es, vamos aquí, lo movemos un poquito hacia adelante, lo mismo lo hacemos aquí. Eso es, escalamos esta parte de aquí para la mano. Eso es, aquí lo mismo. Vale, y por último unimos un cilindro a todo esto. Le unimos un cilindro que sacamos desde donde siempre, shift, clic derecho, cilindro, perfecto, ahí estamos. Hacemos un pequeño cilindro. Le podemos meter menos polígonos a esto, simplemente con, no sé, 10 polígonos bastaría. Bueno, igual vamos a meterle 15 polígonos. Ahí estamos. A ver, porque ahí está, ¿vale? Y a esto simplemente lo rotamos 90 grados con la J, ahí, y ahora seleccionamos este y empezamos a rotarlo para que cuadre ahí con eso. Eso es, vale, un poquito más, perfecto, vale, para que esto cuadre el tamaño un poco más grande. Vale, perfecto. Y esto, ahora lo movemos, vale, vamos a unir estos dos objetos, vale, en Mesh, Combine, los unimos, vale, y así lo rotamos sin ningún problema. Vale, lo empequeñecemos un poco, ahí. La mano está rotada al otro lado, ¿no? Si no me equivoco, así más o menos está. Un poco más. Muy bien, por último vamos a redondear esto. Ya sabéis que lo redondamos para que quede un poquito mejor, aunque no es necesario para videojuegos, no es necesario, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a redondar para que quede un poquito mejor. Vamos a... Vamos a meter este también, vamos a coger este también. Y le vamos a meter un Bevel. Muy pequeñito, ¿vale? Ahí estamos. Un poco más grande. Vale. Vale. Y una vez metido este Bevel, ya podemos duplicar nuestro objeto. Shift, clic derecho, Mirror. ¿Vale? Y muy bien, pues ahí tenemos nuestras manos, aunque me parece... Muy bien, estoy terminando de ajustar un poquito las cosas. Tenemos que meter una piecita aquí más, con lo que simplemente, como siempre hacemos, vamos a coger todo esto, vamos a darle un Connect, que también tenemos el botoncito aquí, es el mismo botoncito. Aquí está el Connect, ¿vale? Y ahora vamos a sacar las... Uy, quieto, 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 quieto. Ahí. Vale. Y sacamos las caras de por aquí. Eso es. Y extruimos estas caras, ¿vale? Extruir. Hacia afuera. Ahí estamos. Vale, perfecto. Y si queremos, podemos suavizar ahora los bordes estos, para que no quede tan... tan fuertes, ¿vale? Por ejemplo, este, este y este borde. Cogemos y le damos un Bevel, un poco más pequeño, por supuesto. Y si queremos, metemos... Aunque esto ya estamos metiendo muchos polígonos, pero bueno, ya que es para nuestro portfolio, pues podemos meter un poquito más o menos de polígonos, ¿vale? Entonces, bueno, ya ahí tenemos, ahí tenemos. Le hacemos un Mirror. Perfecto. Y más o menos a ojo, a ojo tenemos ahí nuestros brazos, ¿vale? Entonces, igual no estará exacto, exacto, exacto. Como las manos igual son más grandes. Pero ya os digo, esto pasa por hacerlo de memoria. Pues simplemente... A ver, vamos a mover esto un poquito. Sí, esto no está centrado para nada. Vamos a moverlo un poco según su component. Eso es. Vamos a moverlo un poco hacia ahí. Eso es. Vamos a coger todo esto. Vamos a agrandarlo un pelín. Ahí estamos. Vale, y yo creo que está un poco mejor. Esto ya se irá ajustando, ¿vale? Como veáis vosotros, ¿vale? Entonces, nada, espero que os haya gustado. Voy a ajustar un poco más. Joder, es que esto ya... Te pasas ajustando todo el rato, ¿vale? Esto podemos... Vale. Vale, perfecto. Bueno, esto ya es ajustar y ajustar, ¿vale? No sé de qué forma está más correcto o menos correcto. Pero bueno, tenemos más o menos ya nuestro personajillo hecho. Así que espero que os haya gustado, os haya servido. Espero que lo hayáis entendido. Esta parte es muy difícil. Esta es la que más os va a costar esta parte. Pero bueno, una vez que lo consigáis, ya, vamos, habréis dominado todas las dificultades de este programa, ¿vale? Así que... Aquí... Bueno, igual lo sigo toqueteando un poco después. Pero bueno, ya para que... Para que os deje en paz. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like favoritos, como siempre, agradecería muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias!